Voces Unidas Voces Unidas Andri nos pregunta, ¿qué comprenden garantías de la no repetición? Andri, gracias por la inquietud. La desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley es la respuesta a tu pregunta. Gracias por escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, arroba mi injusticia gov, y por visitar nuestra página www.minjusticia.gov.co. Agradecemos su amable sintonía y recuerde que usted tiene la justicia aún. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.